Sí, ya ahora más relajaditos, las jornadas salieron como esperábamos, los chicos y los colegios en realidad asistieron todos, tuvimos una gran convocatoria, que eso es bueno también, y bueno, como hablábamos por ahí fuera de cámara, fue muy positivo, lo vimos muy positivo nosotros, donde hubo una integración muy grande entre todos los establecimientos educativos, y bueno, que eso es lo que por ahí nosotros queríamos llegar. Mauri, creo que se cumplió el propósito, digamos, de Donald Jones, cuál era el proyecto y cuál es el proyecto de Donald Jones de poder hacer algo social, pero principalmente la integración, y creo que se logró aquí en Maquena. Sí, 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 la verdad que sí, tuvimos, como te digo, el apoyo de todos los colegios, pasaron aproximadamente en las dos jornadas 800 personas, 800 chicos, y bueno, fue muy importante ver el trabajo en conjunto, digamos, la integración de los colegios, los grupos, trabajando todos mezclados, la verdad que fue muy lindo, y bueno, vale destacar esto, y bueno, como decías vos, se cumplió por ahí uno de los objetivos que era del proyecto de Donald Jones, que era la integración. Mauri, bueno, ustedes después de esto, ¿pudieron hablar con él? ¿Cómo se fue? ¿Estaba conforme? Sí, la verdad que se fue muy contento, justamente ayer nos estuvimos comunicando también a través de mensajes de texto, pasándole algunas fotos que habíamos sacado acá, y bueno, él nos decía que estaba muy contento, muy conforme, porque vio mucha variedad, digamos, de personas, ya desde chicos muy chicos, hasta gente grande, la gente, como te digo, la gente del secundario de adultos, del primario de adultos también tuvieron, asistieron y participaron, así que se fue muy conforme, y bueno, siempre están las puertas abiertas para que si el proyecto continúa, como tiene pensado él, volver en algún momento. Bueno, esto abre las puertas como para comenzar a proyectar ya para el año que viene, algo muy similar aquí, nuevamente, desde la dirección de deportes. Sí, sí, Roque, siempre tenemos pensado traer, digamos, este tipo de gente, de exjugadores, de gente que está relacionada mucho al deporte, para que, bueno, para que llegue a los chicos, para que los motive, como fue en este caso la presencia de donos. Vos veis en todas las redes sociales, están todos con la foto, y bueno, eso es lo que queremos, que el chico se incentive. Yo por ahí estoy hablando con chicos más jóvenes de edad secundaria, todos googlearon, digamos, a Donald, sabía dónde jugaba, dónde jugó, y bueno, eso es importante, porque quiere decir que el chico también se interesa y lo motiva para poder informarse y hacer algún tipo de actividad. Ojalá realmente los chicos hayan entendido este mensaje, ¿no? Sí, seguramente que sí, los chicos se fueron muy contentos, por ahí los más grandes, los chicos de secundario, pueden entenderlo un poquito más. Pero bueno, la idea es llegar a todos los puntos, a todas las edades, y bueno, que podamos crecer nosotros como sociedad, y si en la parte deportiva podemos apoyarlo, vamos a hacerlo. Bueno, se viene una nueva actividad ya culminando octubre, Mauri. Sí, Roque, ya estamos preparando todo lo que es para también otra jornada de inclusión, digamos, donde tenemos la actividad con los quinto grado de los colegios primarios, ya sea locales y de las zonas rurales. Aproximadamente vamos a juntar 220 chicos el día miércoles aquí en el Polideportivo, donde se hace jornada de lo que es un proyecto que trabajamos desde la dirección de deporte conjuntamente con el área de educación física del Colegio Juan Pascual Pringles, que es el deporte en la temprana edad. Esto ya empezó hace dos años atrás, lamentablemente el año pasado, por razones del clima no lo pudimos concretar. Y bueno, esperemos que este año, ya el miércoles, lo podamos realizar. Es una jornada bastante linda, donde los chicos forman equipos de 14 integrantes, y todos mezclados, no que vienen con el equipito armado. Es una jornada totalmente recreativa y deportiva. Y bueno, esperemos que salga todo bien, como salió el primer año que lo hicimos, y bueno, que tengamos obviamente también el apoyo de todos los colegios, como lo vienen haciendo. ¡Gracias!